Hola amigos, pueden decir Shalom Yv, Shalom ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta porque vamos a contar un sipur, un cuento hoy Para eso necesito su ayuda Todos muéstrenme sus yadaim, top 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 Y vamos a abrir nuestras orejas bien grandes Os naim getolot Top 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 Y ahora vamos a abrir nuestros ojos bien grandes Einaim getolot Con pestañitas a un lado y al otro Top 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 Y lo último yadaim en nuestro leve, en nuestro corazón Para sentir el sipur, para sentir el cuento ¿Estamos listos? Ken ken ken, top 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 Para este cuento necesitamos un etz, un árbol ¿Estás listo etz? Cuando decimos etz o árbol Ponemos nuestras ramitas enfrente Si tenemos una sola mano así con una mano Y nos asomamos A ver Top 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 Y para este sipur, para este cuento También necesitamos al shemesh, al sol Así que vamos a abrir y cerrar nuestras yadaim Liftoach, 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 liftoach Top 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 Uuuuuh Ahí viene el shemesh, oh, pero ¿qué está haciendo el shemesh? Oh no, se escondió atrás del etz Vamos a llamarlo Oh señor shemesh, shemesh, señor dorado shemesh, escondido atrás del etz Estos y el ladín te piden a ti Bebacallá Salías y jugamos aquí Tom top top, nuestro shemesh, nuestra canción está funcionando El shemesh está saliendo Probemos nuevamente Oh señor shemesh Oh señor shemesh, shemesh, señor dorado shemesh, escondido detrás del etz ¡Wopa! Estos y el ladín te piden a ti Bebacallá Salías y jugamos aquí Está saliendo, está funcionando nuestro shir Probemos una vez más ¡Juntos! ¡Bellejan! Oh señor shemesh, shemesh, señor dorado shemesh, escondido detrás del etz ¡Wopa! Estos y el ladín te piden a ti Bebacallá Salías y jugamos aquí ¡Ah! ¡Salió! Tom top top, nuestro shir funciona Toda shemesh, gracias Y para este cuento, para este sipur, también necesitamos geshem, lluvia ¿Pueden mover sus dedos, sus etzvahot, para que venga la lluvia? Geshem, ¿sí? Creo que ahí viene Geshem, geshem Hola geshem, shalom ¡Ay no! ¡No, no te instales encima! ¡Ay no, pero esto es mucha lluvia! Geshem, por favor ¿Puedes moverte para atrás y venir después para el sipur? No ¿No? ¡Ah! ¡Ah! Me parece que necesitamos otro shir, otra canción Geshem, geshem, vete de aquí Vuelve más tarde, vete allí Y el ladín quiere jugar Geshem, geshem, vete de acá Geshem Ya sé, vamos a soplar un ruaj Un viento grande, juntos ¿Listos? Ajad, shtaim, shalom ¡Soplemos! Geshem, geshem, vete de aquí Por favor, vete para allí Y el ladín quiere jugar Geshem, geshem, vete de acá ¡Uh! ¡Ah! ¡Funcionó! ¿Y ahora dónde está? Eifo, ajabel, sheri, ¿dónde está mi amigo? Estoy buscando a mi amigo Akabish Es pequeño Si lo ves, ¿me avisan? Sí, claro, lo necesitamos para contar el sipur ¿Dónde se metió? Ay, ¿dónde se habrá metido? ¿Dónde? ¿Ven algo ustedes? Eifo, ¿dónde? ¿Le mala, arriba? ¿Dónde? Y siento algo, cosquillas ¡Oh! ¡Akabish! Jaberín, conozcan a mí, Jaber Mi amigo Akabish Es una araña Bueno, es un araño Y tal vez ustedes conocen la historia Y si conocen el sipur Y la canción, pueden cantar Pero primero repasemos Cuando decimos Shemesh Abrimos y cerramos nuestra yad Nuestra mano Muy bien Y cuando decimos Eds Ponemos las hojas Encima nuestro Y ¡Oh! Nos escondemos Y Peekaboo Ahí salimos Cuando decimos Geshem Lluvia Movemos nuestros dedos Y para Akabish ¡Sí! Usamos también nuestros deditos Para ir subiendo ¿Estamos listos? ¡Top, top, top! Mi Jaber el Akabish Subió el Eds Vino el Geshem Y se la llevó Salió el Shemesh Y secó el Geshem Y mi Jaber el Akabish Subió al Eds Para mi Jaber el Akabish Era muy importante subir al Eds Para poder hacer su bait Su casa ¡Claro! Y ahora tenemos un Akabish Gadol Un Akabish bien grande ¡Se animan! ¡Top! Akabish Gadol Subió al Eds Vino el Geshem fuerte Y se lo llevó Salió el Shemesh Grande y fuerte Y secó el Geshem Y Akabish Gadol Subió el Eds Y ahora tenemos un Akabish Gadol Y ahora tenemos un Akabish Gadol Katan, Katan, Katan Un Akabish chiquito, 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 chiquito A ver Akabish Gadol Subió el Eds Vino unas gotitas de Geshem Y se lo llevó Salieron unos rayitos de Shemesh Y secaron las gotitas de Geshem Y Akabish Gadol Y Akabish Gadol Subió de vuelta al Eds Y estuvieron muy contentos con el Eds Gracias por acompañarnos, Javerim No se olviden de suscribirse a nuestro canal Y por favor, Bebacashá Compartan con su Javerim Sus amigos Y su Mishpajá Su familia Todá Gracias Todá, Javerim Gracias por contar el Sipur con nosotros Shalom The Torah-tron Open the curtain Time to begin the show Sing along The Torah-tron This is your story The play where you belong Sing along We present for you today The Shabbat Treasure life The adventure of receiving the Shabbat Queen On this special night Help